Muy bien, pensé en hacer esto en un live, pero creo que está mucho mejor hacerlo aquí. Creo que puede tener un poco más de impacto y un poco más de alcance, especialmente para las personas que tal vez no me siguen aún. Si llevan aquí un rato en YouTube, llevo aproximadamente 6 años haciendo esto, revisando cosas de tecnología, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Eso no ha cambiado en absoluto. Pero a lo largo de esa carrera he recibido muchos comentarios de ¿Cuánto te pagaron? ¿Por qué te voy a creer? Se ve que eres amante de la marca y les voy a decir algo. Bueno, esos comentarios son muy válidos, pero vamos a hablar acerca de ¿Cuánto realmente me pagan por hacer esto? Debes de confiar en el YouTube de tecnología que encuentras para toda Latinoamérica, México, Estados Unidos o en lo que quieras. Y mucho más importante, ¿por qué de repente ves un montón de videos de tecnología de un producto que todos sacamos al mismo tiempo o a veces no? Entonces déjenme platicarles un poco el chisme y también si puedes confiar en tus YouTubers de tecnología favoritos o no. Lo primero que les quiero contar es cómo empiezas en esta onda, ¿no? ¿Cómo empiezas a hacer videos de YouTube? Por lo general empiezas con lo que tengas a tu alcance, ya sea tu teléfono. Si tienes muchísima suerte y tienes privilegios, estudiaste tal vez esta carrera de que es cinematografía, creación de contenido o comunicación, ya tienes una cámara. Sabes de encuadres, sabes de otras cosas. Y si no, como yo, empiezas desde cero con un celular y viendo cómo chingados le haces, ¿no? Entonces, normalmente así inicias, dependiendo de tu nicho, bueno, haces ese contenido enfocado a lo que te gusta. Yo lo hice en cuestión de tecnología porque todo lo que vieron, yo creo que fácil en los primeros 150 videos, era mío. Todo lo había comprado a lo largo de mi vida, todo eran cosas que me llamaban la atención, todo es lo que me apasiona en cuestión de tecnología y audio tenía mucho que ver ahí. Porque el audio siempre ha sido como que ese nicho que me distingue, el que también me enfoca mucho. Después empezaron a venir los teléfonos porque obviamente, pues no podía yo tener más de un teléfono a la vez. Digo, apenas estaba dentro de mi primer trabajo, acababa de salir de la universidad hace no tanto. Entonces, pues mis recursos tampoco eran muy altos, ¿no? Tenía el privilegio de tener algunas cosas, claro que sí. Y así fue como empezó, pues, mi viaje en YouTube. Y les aseguro que así empezaron muchos de sus creadores favoritos. Después de eso, bueno, pues empiezas a tener un poco de visualizaciones y de repente te empiezan a llegar tal vez algunos mensajes, algunos correos, diciéndote, oye, te escribimos de Samsung, te escribimos de Sony, te escribimos de Apple, no, porque Apple es un pedo para que te mande cosas. Nada de lo que ven aquí de Apple me lo han mandado, pero algunos sí se los mandan. Entonces, te dicen, ¿quieres probar un producto? Solamente te pedimos que lo revises, hagas una reseña y en muchas ocasiones te dicen que no lo regreses. Está bien, vas empezando como cualquier trabajo de meritocracia, entre otras cosas del capitalismo, tienes que picar piedra, ¿no? No me gusta, pero así fue como fue mi viaje, ¿no? Entonces empiezo a picar piedra, sí lo reviso porque necesito generar contenido, apenas vas subiendo y ya vas generando una audiencia y tienes esa ansia de que quieres satisfacer a tu audiencia y te da miedo quedarte sin productos para poder reseñar o sin cosas que poder publicar en tus redes y te empieza a dar esa ansiedad que al mismo tiempo está muy padre porque alguien reconoce tu trabajo y es increíble que una marca internacional diga este güey es lo suficientemente interesante, no digamos importante porque ese término es subjetivo, pero lo suficientemente interesante para que revise nuestras cosas y lo presente con su audiencia, pequeña, grande o mediana, sin importar. Entonces, bien, hasta ahí vamos con toda esta forma de trabajar. Después, pega la pandemia en mi caso y lo que empieza a suceder es que te empiezan a mandar algunos media kits, promocionando sus productos, dándote briefs que simplemente son presentaciones en línea, te van informando adelantado de qué producto va a salir, qué va a traer y toda esta onda, ¿no? Entonces, así es como sucedió en ese. Entonces, ahora, si van empezando en este mundo o son tiktokers o son youtubers y quieren empezar a reseñar productos, lo que sucede ahora es que te invitan a eventos, pero de prensa. Ese nombre es clave y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, te dicen, oye, vamos a tener un evento enorme en tal auditorio, en tal lugar, vamos a presentar nuestros nuevos audífonos, bocinas, celulares, pantallas, lo que sea. Y yo he acudido a muchos de estos eventos. Me gusta acudir a estos eventos. Algunos puedo, algunos no, porque de repente hay un montón y no me puedo partir en muchos pedazos, ¿no? Entonces, siempre agradezco la invitación, trato de hacerlo más cortés y me presento para revisar lo más nuevo y determino si eso que estoy viendo ahí lo comparto con mi audiencia. Uno, tiene que ser interesante para mí, tiene que ser algo que yo respaldaría en el momento que estoy viendo. No doy reseñas de eventos a los que voy, porque dar una reseña de algo que estás conociendo en cinco minutos, por supuesto, no es ni ético ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí pueden ver de repente tal es un reel, una historia. A lo mucho verán, sí es muy interesante para mí un video de primeras impresiones. Eso es por lo general lo que hago, ¿no? Y ya, hasta ahí vamos con esa parte. Si tienes suerte, más adelante puede que te manden el producto y en muchas ocasiones te invitan solamente al evento y ni siquiera vas a tener las manos en ese producto más adelante. Porque tal vez no eres lo suficientemente relevante para ese producto en particular, de acuerdo a la marca, o tal vez simplemente saben cómo te manejas en tus redes y lo que podrías decir a ese producto puede que no sea lo mejor para, pues, algunas marcas. Es válido también que las marcas tengan sus estrategias de mercadotecnia. Es válido querer vender porque, pues, así se rige este mundo de consumismo y de productos. Después de todo esto, los eventos locales, si sigues en este mundo, sigues en este medio, te sigues desarrollando, sigues generando una audiencia, es muy probable que te toque alguno que otro viaje. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. Cuando estuve en Uno Cero, que fue uno de los medios donde me di a conocer porque empecé a hacer videos, ellos me contactaron y empecé a colaborar con ellos, me invitaron a muchos más viajes. Uno Cero era un medio enorme, tenían página web, era considerado un medio de prensa importante de tecnología. Entonces me decían, oye, Jorge, invitaron a Uno Cero, no me estaban invitando a mí. ¿Quieres ir a tal evento? Claro, iba a tal evento, lo revisaba y dependiendo si Uno Cero tenía algún convenio o algún interés con ese evento y la marca, pues se hacía contenido o no. La decisión no era mía, era del medio, de la prensa o de lo que ellos habían negociado. Para mí era igual. Yo seguía obteniendo lo mismo, disfrutaba los viajes y por supuesto lo mejor de esos viajes son la convivencia. Pero, en ocasiones esos viajes pueden llegar a ser contraproducentes porque, digamos que te envuelan, no sé, te mandan a, es que, ya no iba a tantas partes, digamos que te mandan a Islandia, que creo que nadie ha ido a Islandia recientemente. Te mandan a Islandia, ¿no? Entonces, llegas ahí tal vez el 15 de mayo, revisas un producto, lo estás viendo dos días, te regresan el 17 de mayo y te dicen, no vas a poder publicar nada hasta el 13 de junio, digámoslo por así. Pero, el producto tal vez te llegue hasta el 10 de junio, solamente tres días para probar un celular, solamente tres días para probar tal vez una bocina, es muy, muy, muy poquito tiempo. Y la razón por la cual se hace esto es para generar, pues, hype. La mejor manera de generar promoción mercadotecnia a lo largo de un producto es con hype. Especialmente, pues, si eres un creador con muchísimo alcance, yo considero que soy un creador de mediano alcance, ni siquiera soy de los que más alcance tienen en la plataforma, ni en YouTube, ni en el resto de las plataformas. Entonces, así vas generando un nombre acerca del producto y empieza, pues, esta carrera de ratón porque ya somos varios. Hay tiktokers, hay instagramers, que por cierto, tengo muchos amigos en todas las plataformas, saludos a todos ellos. Y, este, sientes esa presión porque también me pasó, sientes esa presión de que no, este güey va a publicar antes, tengo que publicarlo a la hora que termina el embargo, ¿no? Y la marca ni siquiera te presiona para hacerlo, no te dice forzosamente tienes que publicarlo ese día, esa hora, ¿no? Te recomiendan y lo que sí te piden es que no sea antes de ese momento. Dices, está bien, el producto me lo están proporcionando ellos, no me están pidiendo nada a cambio. Entonces, decide si lo aceptas o no. También puedes decidir no publicar, que eso es algo que ya he tomado mucho más a cuenta y por lo cual he purgado mucho más el contenido que empiezan a ver aquí. Pero, ahorita vamos a ese punto. Entonces, generas el contenido, lo publicas en la fecha de embargo y de repente ustedes van a ver, pues, 20 videos de la misma cosa. Eso no quiere decir que esos videos sean parados. Por supuesto que no. Lo que sí quiere decir es que a veces tenemos la presión de que, híjole, encontré esto, pero si hablo mal de la marca, tal vez ya no me inviten en este viaje, tal vez ya no me manden en este producto y es una presión muy real, especialmente cuando vas iniciando. Entonces, es muy, muy importante que si van empezando en este pedo, tengan una línea ética, decidan ustedes qué es lo que quieren reseñar, a dónde quieren llevar su marca personal. También es válido que se puedan vender solamente como Publitubers. Publitubers quiere decir que solamente promocionas productos, no estás dando una opinión crítica acerca del producto, siempre te va a gustar, promoción, promoción, promoción. Y ahí en esta plataforma hay gente que lo sabe, hay gente que lo consume y es muy válido, pero si quieren ser completamente imparciales, generar justamente esa confianza con una audiencia, yo recomiendo que purguen y decidan si los productos que están revisando realmente cumplen con lo que a ustedes les gustaría comprar o no como consumidores. ¿Qué es lo que yo hago en este canal? Muchas veces me llegan ofertas de, oye, ¿quieres revisar esto? Lo más raro que me dio el otro día, por cierto, un pequeño paréntesis, una bomba de maternidad y dije, puta, ¿dónde me lo pongo? Incluso me dijeron, oye, nos gustaría pagarte por la promoción en YouTube y lo que yo siempre digo es, en YouTube, si voy a dar una reseña, la palabra clave es reseña, no cobro absolutamente nada, pero eso quiere decir que mi opinión es completamente libre, ¿no? Entonces, hay marcas que lo llegan a ofrecer, son muy pocas, al menos en mi caso no puedo hablar por el resto de los creadores y los deniego por lo general. Si llegan a ver publicidad, a veces lo ven en TikTok, a veces lo ven en Instagram y la verdad es que siempre soy transparente. Si me dicen, no, esto fue pagado, a veces les digo, pues avísenme, Porque me encantaría saber cuánto me pagaron, no me molestaría. Sería completamente honesto con ustedes, me pagaron por poner esto aquí, pondríamos ahí el tag de paid colaboración y toda esa onda, no habría pedo, pero no es el caso. Eso sería bueno. Muchas veces tenemos suerte si acaso nos quedamos con algunos productos, muchas veces no nos quedamos con nada, ¿no? Entonces, podemos evaluarlo. Hay algunas marcas con las cuales me gusta trabajar mucho, porque sí, recientemente me fui de viaje, ¿no? Un ejemplo muy claro y de nuevo, no es por echarles flores, pero es simplemente la realidad con Sonos. Sonos me dijo, oye, vamos a Nueva York, pruebas el producto allá, lo ves todo y de hecho me dijeron, no puedes publicar ningún detalle acerca del producto. Yo ya llevo una semana con este producto, ¿no? Para unos oífonos Bluetooth hay muchos detalles que ya tengo cubiertos. A mediano, largo plazo, creo que ya tengo una opinión bastante válida, pero todavía no puedo publicarlo porque me dijeron, la fecha de embargo es más adelante. Entonces, los detalles yo todavía no los puedo dar y lo considero válido porque ya estoy probando el producto, ya sé qué cosas me gustaron, qué cosas no, y con ellos no tengo absolutamente ninguna presión de que si me va a gustar o no. Y así ha sido desde un inicio. Siempre nos mandaron los productos y me dijeron, por favor, da tu opinión detallada. También hay medios como por ejemplo medios, también hay marcas como por ejemplo Oppo. Oppo los critiqué también durante lo del mercado gris, no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, me dicen actualmente, ¿quieres probar un teléfono? Find X7 Pro, aquí está. No estoy obligado a publicar absolutamente nada, es un teléfono que no va a salir en México y aún así me dan la oportunidad de probarlo, ¿no? Y sí, me dicen, oye, por escrito podrías dar tus observaciones por completo, lo considero válido. Eso quiere decir que esa marca está interesada en saber lo que opino acerca de su producto, qué pueden mejorar, qué no pueden mejorar, si podría venir al mercado mexicano o no. Eso le da importancia a mi opinión, es una de las razones por la cual hago esto, ¿no? Porque me considero un entusiasta de la tecnología, ahorita me podrías considerar incluso experto en probar cosas de tecnología y lo considero también válido y para las marcas es relevante. Entonces, esa parte de mi trabajo es fundamental y me gusta mucho. Pero, después viene el lado oscuro y eso es donde pueden agarrar algunas marcas especialmente a creadores tempranos o creadores un poco más pequeños y ahí les da un ejemplo que seguramente muchos de ustedes recuerdan el mercado gris. ¿Se acuerdan que les dije? Critiqué a Oppo, sí, critiqué a Motorola, sí. ¿A quién más critiqué en ese periodo? A Samsung, ¿no? Sí, Samsung fue criticado por mí por hacer prácticas que yo consideraba definitivamente no éticas y que iban muy por el lado de la ambición, ¿no? Entonces, a Samsung esto no le gustó como tal. Tanto fue el caso que en su momento sí me mandaban los teléfonos, me llegaban tarde pero no me importaba ser el primero, no me importaba generar hype, me importaba poder tener el tiempo de probar las cosas y después de haber publicado todo en el mercado gris, ¡pum! En cuestión de telefonía y audífonos que creo que es lo que manejan en esa sección, me cortaron absolutamente de todo. Lo que ustedes vean de Samsung que tenemos aquí en el canal y que probamos por lo general es por méritos propios. Hay otra división de Samsung que tiene pantallas y tiene todo eso pero eso es gestionado por aparte. Con ellos ha habido incluso invitación a algunos eventos que son a los que hemos acudido porque me ha interesado revisar algunas cosas como han sido las pantallas 8K. Pero en cuestión de teléfonos, ¡bam! Ya no revisamos nada y les soy honesto, no me molesta en lo absoluto. Entiendo la postura de la marca de que pues ¿cómo vamos a dar soporte a alguien que nos cantó así de que ¿qué nos pasaba? ¿qué era una práctica monopólica? ¿qué era una práctica en contra de nuestros consumidores? Entiendo, o sea, estoy hablando mal de fundamentos de la marca que ellos están respaldando y hasta el momento siguen respaldando la decisión que tomaron y entiendo que no me lo quieran mandar. De todas formas, mi opinión no cambia, pero el mercado gris fue una catástrofe, es increíble que lo hayan hecho, se me hace de las peores prácticas que he visto en una empresa de tecnología desde que estoy vivo y eso no va a cambiar. Así que no importa si me bloquean, no importa si no me invitan a los eventos de teléfonos, si considero que es relevante veremos cómo lo traemos y de todas formas lo publicaremos por aquí. Tal caso que aquí tuvieron el S24 Ultra, un teléfono que para mí era importante, tiene algunos detallitos ahí, pero por lo general es una buena implementación. Y así es como normalmente surge tu vida de youtuber, es como me van a prestar productos, los voy a revisar, pero a veces voy a tener presión acerca de que si hablo mal se van a enojar o no. Va a haber ambos bandos, va a haber marcas que siempre van a apoyar tu opinión, hay bandos que incluso me dicen oye muchísimas gracias, no me había dado cuenta de esto, nos ayuda muchísimo para mejorar porque no lo hago por chingar, lo hago precisamente porque creo que es un producto que tales tiene potencial pero le falla X o Y cosa. Trato de que mi opinión sea imparcial, incluso lo de Samsung, a pesar de que no respaldo lo que la compañía hizo, sigo publicando cosas de ellos porque sé que va a haber cosas interesantes para ustedes y eso es la clave de este canal y de muchas cosas que van a ver por acá. Ustedes, si no fuera por ustedes que me ven, por ustedes que me preguntan, por ustedes que me apoyan, ustedes que hacen todo lo que va a relacionar mi contenido, nada de esto existiría. Las marcas han ayudado por completo, han facilitado mi trabajo por supuesto, tengo buena relación con ellas con muchísimas, ya se los dije, son los Sony, son muchas de las marcas con las cuales tengo buena relación, pero la buena relación que tengo con ellos es precisamente porque me dejan ser yo, me dejan dar mi opinión y eso es lo que tienen que tener muy claro acerca de este canal, así que si de repente ven un montón de videos del mismo tema y de muchos de sus creadores favoritos, no crean que es porque les están pagando, es porque muchas veces tenemos esa fecha, tratamos de competir por el contenido y tratamos de llegarlo antes porque pues al final de cuentas las vistas es de lo que vamos detrás, es completamente normal, pero sí les recomiendo que siempre vean más de una reseña en particular de tecnología y eso incluye mi contenido, no se queden solo con mi reseña, yo puedo tener tal vez una unidad defectuosa con la cual tuve una experiencia pero tal vez 10 otros creadores no tuvieron esa experiencia, puede ser un caso solo para mí o puede ser que tal vez algo a mí no me gustó y otros 10 sí, que va mucho más de acuerdo con lo que ustedes están buscando, entonces vean, consuman y siempre, siempre sean críticos incluso de mí, por esa misma razón pues no hago videos de compra de Pokémon porque sea lo que sea de Pokémon pues me enajenaría y sería muy fácil recomendarlo independientemente si fuera una porquería o no, así que eso no pasa con la tecnología y procuro mantener esa línea emparacial, de nuevo, no quiere decir que no tienen que confiar en otros creadores de contenido, conozco a muchos de ellos, son muy profesionales y también son sumamente confiables, hay uno que tal vez acepte pagos por debajo, hay alguno que tal vez le estén pagando por hablar, les voy a ser honesto, es muy poco probable, las marcas no aflojan lana de esa manera, lo hacen a veces en otros nichos, tal vez de repente van a ver mamás solteras con celulares y decir, ah, este es el mejor celular para grabar a tu bebé y esto es lo que puedes hacer con él, eso es más como la publicidad pagada que algunas marcas harían, pero dentro de nuestro nicho a nosotros nos consideran mucho como prensa, ese nombre que les dije hace rato que era clave, prensa, así nos consideran, yo considero que no soy prensa, pero para muchas cosas sí me consideran así y está bien, sí soy alguien que informa, sí soy alguien que documenta y al final de cuentas, a diferencia de la prensa, soy alguien que da opinión, la prensa no debería de dar opinión, por eso es que considero que no soy prensa, pero de nuevo, está bien, al final de cuentas, todo esto es para crear contenido para ustedes, para que me pueda divertir, seguir haciendo lo que hago y tratar de darles la opinión más sincera. Por cierto, último, antes de irnos, gracias a todas las marcas que han trabajado conmigo, que me han dado su apoyo, que las he criticado y que aún así me han respaldado y también saludos a todas las otras marcas que no, porque han sido parte importante de este canal y más, más importante, saludos a todos ustedes y de nuevo, completa transparencia como siempre ha sido en este canal con ustedes, si se preguntan por qué de repente estoy haciendo este video, bueno, muy sencillo, hay una persona que tuvo un altercado con Panasonic que se llama Gerlondon y fue precisamente en el ámbito de cámaras, están tratando de manipular el mercado para que solo salgan opiniones positivas, es válido, en Mercadotecnia están tratando de hacer lo que sea para vender, entonces, él expuso ese punto, vi su video y dije, la verdad es que lo mismo sucede aquí en Latinoamérica, en la cuestión de los embargos, en la cuestión de telefonía y cómo publicamos contenido y dije, ¿sabes qué? es importante que la audiencia lo sepa y que sepan cómo nos movemos para que así sean críticos de qué opiniones toman y qué no, que ustedes decidan, completa transparencia, si quieren ver el video de Gerlondon, se los pongo abajo en la descripción, ahí lo pueden checar, está completamente en inglés y de nuevo, gracias por estar por acá y como olvidemos de las vistas, les dejo un video que tal vez les pueda interesar aquí.